Yo he venido trabajando en la construcción de una propuesta porque me parece que si soy candidata, debo de salir con una propuesta muy bien elaborada y muy bien sustentada de lo que yo quiero hacer por Tabasco, porque yo no quiero ser gobernadora de Tabasco, Emanuel, yo quiero gobernar Tabasco, que son dos cosas totalmente distintas. Yo no quiero el cargo, yo no quiero la silla, yo quiero los instrumentos que la silla te da para transformar la realidad de este Estado. Hay un escenario de una competencia a tercios, Emanuel, por primera vez en Tabasco. Esto no va a ser una elección como siempre había sido entre el PRI y todos los demás. Hoy en día es una elección a tercios en donde una parte tiene el PRI, otra parte tiene el PRD y otra parte tiene morena. Entonces hay un escenario de una alta competencia. Entonces yo creo que hay condiciones para que cualquiera de los tres pueda ganar. Tenemos que volver a pensar que no es posible seguir sustentando el desarrollo de Tabasco única y exclusivamente en la actividad petrolera. A veces estamos pagando las consecuencias de haber olvidado y abandonado el sector agropecuario, que durante décadas le dio a Tabasco estabilidad y crecimiento económico, Emanuel. Y creo que es importante que vislombremos que tenemos que volver a poner la vista en el sector agropecuario, pero complementarlo con las ventajas que ofrece la reforma energética en este momento.